Porque a menos de dos años de haberse dado el sí en el altar, mi Adal Ramones y su esposa Carla de la Mora pues ya esperan a su primer nene. ¿Nene o nena? Por eso le preguntamos al actor si ya sabe cuál es el sexo del bebé. Se me hace que va a ser nene. A ver qué dice. Partiste en redes sociales el ultrasonido de tu próximo bebé. ¿Ya sabemos qué es, niño o niña? No, no sabemos. Paola abrió un cajón y vio ropa de niño y dijo, ya saben qué es, pero luego atrasito había una de niña, entonces no, no, no sabemos. Quisimos guardar la sorpresa, pero fue idea de Carla porque realmente yo sí supe con Paola y Diego, pero Carla dijo, ¿y si ahora no? Y dije, pues va. Y nos ha dado como algo de diversión esto. Hay familia que cree que es un complot, o sea que sí sabemos y no queremos decir, pero no, no sabemos de verdad. Tenemos los nombres, pero no sabemos. Lo que sabemos es que los dos empiezan con la misma letra. Son Cristóbal y Cayetana. Soñé hace poco que era niña, pero pues hablé con el doctor, le digo, oye, a ver, Doc, le dijimos que si la panza picuda, que si la cadena que no sé qué hizo, todo eso, Adal, es leyenda urbana, entonces es mentira. Ay, es leyenda urbana. Pues ya se enterará. Totalmente, claro que sí. Ay, yo sí quería en esas cosas. Pues ya sería su tercer cría, tuvo dos con... Ay, cría. Bueno, tercer criatura, hombre. Cría machito en brita. Ay, es que yo, así hablamos los del norte. Pero bueno, ya tuvo dos con Gaby Valencia, su ex esposa, pero bueno, pues a ver con qué sorpresa nos sale y que suba el... Ya ves que están haciendo ahorita como un evento cada para decir el sexo del bebé, que como con un globo y sale humo rosa o azul, estaría muy padre que nos lo revelara. Oye, o como en los viejos tiempos, tengo que poner un listoncito rojo y si no sé qué, hacía... Ay, me está riendo la panza picuda y eso, ¿tú crees? A ver, yo me acuerdo en mis épocas que así le hacían, ¿no? Las abuelitas. Nunca le falló, bueno, más dos veces. ¿Cuántas veces has salido? Ya, hombre, si es niño, niño, si es niña, niña, ya. O sea, ¿tú subiste mucho tiempo antes con tus bebés? Sí. ¿Sí? Sí. Pero no estaría padre hasta que nace que te digan... Es una decisión de cada pareja. Ay, hombre. Nos damos bien filosos hoy. Es una decisión de cada pareja. Si hay adelantos de la tecnología en la cual le sale el asuntacho o el asuntachón o el asuntochito al bebé y puedes adelantar muchas cosas, adelante. Pero si hay gente que no quiere saber, también es muy respetable. Sí, amigo. Yo sí quise saber. Sí, pues sí. Y hace varios años... Ya que dice la roguera, después del... Te apoyo, te apoyo completamente. Gracias, amiga, por tu apoyo, qué linda. Hace 14 y 16 años ya se puede... Imagínate ahora, ya se sabe hasta qué color van a ser los ojos. Hasta qué profesión vas a escoger el chamacán. Casi, casi. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.